Un hombre que presuntamente se dedicaba a la venta de marihuana fue detenido por la policía municipal en la colonia Infonavit Solidaridad. El supuesto delincuente fue identificado como Jesús Alejandro Escobar Rivera, de 42 años. La autoridad interceptó al hombre cuando caminaba en actitud sospechosa sobre las calles Toronja Roja, casi esquina con Fernando Pacheco Parra. Los agentes le realizaron una revisión corporal encontrándole cuatro bolsas de marihuana, una granada de gas lacrimógeno y 150 pesos. Escobar dijo que la granada la encontró mientras buscaba botes de aluminio y reconoció que la marihuana es para su consumo ya que padece de dolores en la espalda porque trabaja como albañil. El detenido fue presentado ante el juez de Barandilla en la estación Aldama. Diario TV informa. Gracias. 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 Gracias.